En primer lugar, dar las gracias al señor alcalde y quiero solidar al alentamiento también, a todo al alentamiento, el más joven de la comarca de su abogado, por haber decidido por haber decidido ponerse al frente de la rienda de nuestro pueblo. Esta era tarea complicada y no siempre viene para discutir. En este año 2007 estoy yo como en el balcón de Coñeta para saludarnos a todos y desearles unas felicidades de los cuatro.